A continuación la vida de Jean Carbonier y su pensamiento hacia la sociología jurídica. Jean Carbonier nació el 20 de abril de 1908 en Liborne, Francia y murió el 28 de octubre de 2003 a una edad de 95 años en París, Francia. Jean Carbonier fue uno de los principales juristas franceses más importantes del siglo XX. Era un profesor de Derecho Civil especializado en Derecho Privado. Jean Carbonier era el hijo de Fernan Carbonier y Dani Daniel. Se casó con Madeleine Huthguis. Sus creencias protestantes incluyeron en su forma de pensar y su obra, aunque Jean Carbonier publicó artículos teológicos e históricos sobre el protestantismo que todavía apoya la laicidad. A nivel internacional, Jean Carbonier apoyó la creación del Comité de Investigación en Sociología del Derecho y participó en la inauguración del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con Renato Treves. Jean Carbonier estaba particularmente conocido en Canadá e Italia. Como profesor, él también hace referencia a menudo hacia los sistemas jurídicos extranjeros, como Alemania o Italia. Pensamiento La visión de Jean Carbonier de la ley se basa en su propia filosofía, que incluye el protestantismo, el realismo, el escepticismo y el empirismo, siempre con una mente abierta. Era a la vez un teórico, un autor y un legislador. Es por eso que él era y sigue siendo a menudo llamado Jurislateur, que puede traducirse como Jurislator. Sus trabajos están abiertos a la sociología jurídica y de la filosofía del derecho, que une inteligentemente las ciencias jurídicas, políticas y sociales. El autor observa la sociedad con el fin de entenderlo. También consideró los fenómenos jurídicos como hechos sociales. Al mismo tiempo, jurista y sociólogo, Jean Carbonier jugó un papel importante en la adaptación de la legislación a las tradiciones y las costumbres de la sociedad. Se considera la ley como un artefacto y estaba interesado en cada sistema de normas. En droid flexible, que explica cómo la ley es cambiante, incierto y flexible. Derecho y sociología Jean Carbonier, inspirado, constituía y conceptualiza la combinación de los estudios de derecho con el de la sociología. Más queriendo decir sociología jurídica. En un momento en que no era popular entre los juristas franceses, practicó la sociología sin rigor, como el subtítulo de su obra, droid flexible, espectáculos de hecho. Jean Carbonier no le gustaba la ley, rígido. Esta anterior era una de sus obras. Dado que nuestra sociedad es multicultural, la ley debe adaptarse a sus transformaciones, por ejemplo, en relación con la familia. En su obra Sociología Jurídica, Jean Carbonier explicó sus teorías sobre la relación entre la ley y la sociedad. Este trabajo representa el más famoso a nivel internacional, sobre todo gracias a los conceptos que desarrolló, así como su descripción de la relación entre la jurisprudencia y ciencias sociales. En droid flexible, esta obra, el estudio del núcleo no era, no derecho, no droid, considerado como la esencia de la vida social. Para Jean Carbonier, cuando no hay ley, otros sistemas de normas sociales trabajan en lugar. Por ejemplo, la religión, la moral, las costumbres, las amistades o hábitos. Esta parte del libro también hizo de Jean Carbonier un jurista reconocido internacionalmente. Su último trabajo, Droit et Passion, du droid, sous, veme, Republiquil, también es un trabajo legal y sociológico. Su estudio de derecho laboral y contrato representa un buen ejemplo de la sociología jurídica. En suma, Jean Carbonier establece al mismo tiempo una teoría sociológica clara y comprensible para juristas, así como una teoría legal dentro del alcance de los sociólogos. Esta síntesis entre el derecho y la sociología permitió el uso de métodos sociológicos de investigación, rompiendo así con la tradición racional de la legislación francesa. Estos métodos incluyen la encuesta de opinión y la investigación de campo con el fin de medir la demanda de la ley expresada por los ciudadanos. Esto permitió especialmente la creación de divorcio por consentimiento mutuo en 1975, en un momento en el que el divorcio era culpa de una única forma que aparece en las parejas que se divorcian. Gracias por ver el video.